Bueno, en el mismo sector, en el sur de la ciudad capital, en el área de la Aguilar Batres, vamos a comentarles ahora acerca de dos motoristas heridos en la 32 calle y primera avenida de la Raúl Aguilar Batres. Tenemos aquí las imágenes que llegan a nuestra sala de redacción. Estas dos personas han sido golpeadas precisamente en este incidente de tránsito en el carril reversible, según nos dan a conocer las imágenes que tenemos ya aquí en TN Todo Noticias. Tenemos estos dos motoristas heridos en la 32 calle y primera avenida de la cárcel de Raúl Aguilar Batres, como mencionábamos, en el carril reversible, que conecta hacia el Carmen. Esta conexión de una de las paradas también más importantes del sector es la del Carmen Reformita. Se sabe de un automóvil involucrado, Heidi, pero ¿qué pasa con este automóvil? Bueno, como muchos otros automovilistas, cuando se ven involucrados en un incidente vial, se fugan. Este automovilista se fuga del lugar y bueno, ya se coordina una unidad de emergencia por parte de la PMT de Villanueva. Dos personas arrolladas, motoristas arrollados. Este incidente está ocurriendo en este momento sobre la primera avenida de la cárcel de Raúl Aguilar Batres en el reversible. Vea usted, ya les prestan atención, los apoyan, están ya ahí tratando de ayudarlos en esta colisión que sufren. También ya fueron, como usted conoce, los personeros de la PMT, obviamente, los cuerpos de socorro. Y me imagino que la Policía Nacional Civil también estará involucrada a la hora de darle persecución, si se puede hacer, al automóvil, que fue como el protagonista, o en todo caso, el antagonista de este suceso.